Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día... No Mimi, please, no, ay no, te vas a electrocutar, no. Así es que yo hago para empezar el video, no porque te necesito aquí. No, no te acerques al cordón, te vas a quemar. No, no te voy a dar cariño, ahora no, estoy grabando Mimi. No te vayas a coger la media, please. ¿Me vas a dar un besito? Ay, mi amor. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi... Pelo de Mimi. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy les voy a contar la historia de cómo básicamente expuse a una bruja que asistía a la iglesia, participaba en la iglesia, era miembro activo de la iglesia, muy íntima de la iglesia y de los pastores. Y resultó que todo este tiempo era una bruja y pues el Señor permitió exponerla y exponer todo lo que estaba haciendo en esta iglesia. Pero antes de empezar este video, te quiero sugerir que le de me gusta a este video, te suscribas al canal, activa la campanita de notificaciones, comentes en la parte de abajo, pues siempre estoy interesada en leer tus comentarios. Y antes de empezar este video, quiero hacer un big disclaimer o una gran reseña. Cada vez que hago estos story times, siempre estoy cambiando el nombre de la persona o cambio el lugar original, el nombre original de la persona, muchas cosas para que ustedes que están viendo este video no logren dar con la persona. Y la razón por la cual hago esto es porque en la historia lo que verdaderamente importa es la moraleja de la historia como tal y no quiénes fueron los involucrados. Así que me parece una bajeza, una farta de madurez espiritual, una bajeza de algunas personas que quieran tratar de buscar quiénes son o quién es la persona a veces en la que yo hablo en los story times. Han tratado de hacerlo varias veces y créanme, nadie, 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 hasta ahora ha dado con las personas originales de los story times. Así que no pierda su tiempo, no invierta sus energías porque usted está quedando mal. De hecho, hablo esto a una persona en específico, a una mujer en específico, que, mana, en serio, yo no pensé que tú eras esa clase de persona. Yo pensé que tú te ibas a poner en los zapatos de la otra persona, iba a entender la circunstancia, pero tú sabes lo que es meterte en privado, a estarle hablando a las personas y diciéndoles perencejo o sutanejo, sutanejo. Yo siento que es de ti que están hablando, o sea, da vergüenza que ese sea tu ministerio. Mientras tú estás con tu ministerio de chimosería y de división, pues Dios te bendiga, yo estoy cumpliendo con mi ministerio, que es el de restauración. Hay personas que el único talento que tienen es darles rienda suelta a la lengua. Quédate en ridícula, qué pena. Y sin más preámbulos, vamos a empezar con este video. Bueno, todo eso toma lugar en una iglesia que me invita. En esta iglesia que me invitaron, los pastores me llamaron y me dijeron, hermana, mire, nosotros queremos que usted venga a ministrar a nuestra iglesia, queremos que usted venga, vamos a tener un evento especial, queremos que usted venga y predica. Y yo, feliz de la vida, estaba muy contenta, muy emocionada. Me fui con mi mamá y cuando me fui con mi mamá, yo no conocí a estos pastores verdaderamente, pero al llegar a esta iglesia me sentí muy bienvenida por ellos. Eran unos pastores súper excelentes. Pero desde que yo llegué a esta iglesia, lastimosamente yo sentí una atmósfera muy pesada. Era una atmósfera muy malévola. Una atmósfera que se podía cortar con un cuchillo de tan pesada que se sentía. Y yo decía, cuando llegué, Espíritu Santo, ¿qué es lo que está pasando en este lugar? ¿Por qué la situación está de esta forma? Y me acuerdo muy bien que lo primero que hice cuando llegué la primera vez fue hincarme a orar y pedirle al Espíritu Santo discernimiento para saber qué era lo que estaba pasando y a qué él me estaba llevando a ese lugar. O sea, ¿con qué propósito él me estaba llevando a este lugar? Me acuerdo que empecé a ministrar, a dar la palabra y después de dar la palabra empecé a ministrar. Y cuando empecé a ministrar, el Espíritu Santo trata conmigo de que en esta iglesia hay una bruja. Y no es una bruja de Pablo y de Escobar, ¿tú me entiendes? Porque mayormente las personas piensan como que, ay, es una bruja de Pablo y de Escobar. No, es una persona que está haciendo magia negra o lo que sea. Puede ser magia blanca, magia negra. Es magia como quiera y no tiene que ver con cosas buenas. Así que dije, ok, está bien, déjame terminar la ministración y ver qué pasa más allá. Cuando empecé a dar la ministración, todo, o sea, quedó bien. Hubieron personas ministradas, personas que aceptaron a Jesús, personas que quedaron libres de algún espíritu inmundo que tenían. Y de repente, cuando termina ya todo, yo me acerco a los pastores y le digo a los pastores en el oído, hey, aquí hay una bruja. Entonces miran ambos y dicen, ven acá, Esther, ¿tú estás segura? ¿Tú piensas que hay una bruja en esta iglesia? Le dije, sí, yo siento que hay una bruja y no lo siento yo, Esther Barranco, de parte del Espíritu Santo. Yo le estoy diciendo a todos ustedes que aquí en esta iglesia hay una bruja. De un momento a otro, el pastor dijo, bueno, pues vamos a tratar de orar y entrarnos en ayuno y en oración para que el Señor nos revele quién es esta persona de la cual tú a nosotros nos está diciendo, o el Espíritu Santo te está comentando y vas a ver que dentro de muy poco vas a tener resultados. Pero mientras eso sucede, Esther, te queremos presentar a, le vamos a poner por nombre, Fior, porque no conozco a mucha Fior. Me dijo, mira, esta es la hermana Fior. Señores, cuando vi a la señora Fior, la señora Fior aparece como una abuelita. Tú sabes, la abuelita es una señora súper mayor, es una señora que te inspira amor, que te inspira abrazarla, que te inspira a consentirla. Es una señora que se ve que ha sido muy maltratada por la vida, pero que es una señora como súper amorosa. Y desde que yo la abracé, yo le dije, mire, o sea, mucho gusto, mi nombre es Esther. Y ella comenzó a decir, ay, yo te siento como si tú fueras una nieta o parte de mi familia. Y de un momento a otro, como que yo sentí como que yo era de ella y ella era de yo, era mía. No sé si ustedes entienden como esa clase de relación, o si alguna vez ustedes han conocido a una persona que de la nada ustedes tienen como buena química. Bueno, eso mismo me pasó con Fior. Pero había una vocecita dentro de mi cabeza que me estaban diciendo, cuidado, no bajes la guarda con Fior. Y yo decía, pero ¿por qué? Si es una señora como tan agradable y tan buena. Cuidado, no bajes la guardia con Fior. Y lastimosamente yo no le hice caso a esa vocecita. Pasó el tiempo y los pastores me volvieron a invitar a esta iglesia. Volvimos de nuevo a predicar. Y cuando estaba predicando, el Espíritu Santo vuelve y trata conmigo. Y dice, aquí hay una bruja en esta iglesia. Le están haciendo brujería a la iglesia. Se le están haciendo brujería. Quieren dividir la iglesia. Es una bruja y está aquí adentro. Así que saco a los pastores aparte. Le dije, ya resolvieron eso. Me dice ellos, sí, nosotros resolvimos. Aquí ya no puede haber brujas. Porque nosotros ya sacamos a una señora de la iglesia. Que la descubrimos. Y haciendo esto y haciendo lo otro. Y pues nosotros pensamos que esa es la bruja. Esa es la bruja que Dios a ti te está diciendo. Y el Espíritu Santo le dijo, no, no es. La bruja sigue aquí adentro. Y los pastores estaban agarrando la cabeza. Porque ya ellos no sabían quién más era. Entonces le dije, no saquen a más nadie de la iglesia. Hasta que el Espíritu Santo a ustedes le confirmen quién es la bruja. Y me acuerdo muy bien que en ese momento. Mientras estábamos hablando de todo esto. Fior llega y Fior está sirviendo comida. Y Fior me abraza. Y Fior dándome comida. Y de un momento a otro. Yo no sé cómo explicarle esto. Pero fue como si algo dentro de mí rechazara por completo. La comida y la bebida que Fior me estaba dando. Era como que ya me pasó la comida. Y yo le dije, hermana, tápemela. Porque no siento el comer ahora. Y de un momento a otro el pastor comenzó a hablarme de Fior. Y estaba hablando Fior es la persona más importante en esta iglesia. Después de nosotros. Porque Fior es la que más diezma. Fior es la que limpia. Fior es la que trae rosas y flores. Fior es la que limpia la iglesia. Fior es la que siempre está dando dinero. Fior es la que trae comida. Fior era todo en esta iglesia. Porque era su tiempo completo. Ella lo dedicaba a esta iglesia. Pero todavía había algo dentro de mí que me decía, cuídate de Fior. Y había también algo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Y era que en esa iglesia había una bruja. Pero yo no quería pensar que era Fior. Porque Fior era tan dulce. Fior era tan agradable. Era una señora mayor que inspiraba tanta confianza. Y a la misma vez tú la veías. Y tú sentías como que era tu abuelita, mana. Que era sangre de tu sangre. Una familia tuya. Así que pasa el tiempo. Y vuelvo de nuevo a esta iglesia. Y de un momento a otro los pastores me sacan aparte. Y me dicen, ok. Hemos descubierto que en los tarros que hay en la iglesia. Encontramos un polvo que tiene que ver con brujería. Y le pregunté, ok. ¿Qué es lo que está pasando? Me dice que al parecer invitaron a unos pastores a la iglesia. Y uno de estos pastores habló de que hay una mujer en la iglesia que está haciendo brujería. Y uno de los hermanos empezó a danzar. Unos de los hermanos invitados. Mayormente cuando tú vas, estos pastores pues invitan a otros pastores. Esos pastores vienen con algunos hermanos más de su iglesia. Y pues uno de sus hermanos, de los hermanos de los invitados, pues empezó a danzar. Tumbó un florero. Y en ese florero que estaba en la iglesia apareció este polvo que tenía que ver con brujería. Así que de un momento a otro ellos me dijeron, ahora estamos 100% seguros de que sí hay una bruja en esta iglesia. Pero necesitamos discernimiento del Espíritu Santo para que ella nos diga por fin quién es esa persona. Así que le dije, bueno, primero hay que orar y vamos a ver qué pasa. En ese momento me puse a orar y estaba pidiéndole al Señor que me diera la capacidad y el discernimiento para saber quién era esta persona. Porque ya no podíamos dejar que esa persona siguiera ahí en la iglesia cometiendo su fechoría. De más está decir que mientras esta persona estaba en la iglesia operando, había chismes con tiendas. La iglesia se estaba dividiendo. Los hermanos se estaban yendo. Había un montón de cosas entre cuando llevaban comida o fior. Fior llevaba comida porque ya lo voy a decir, era fior. Algunos hermanos empezaban a enfermar y eran cosas que, o sea, nadie estaba captando que era ella. Pero voy a llevarlos a ese momento donde el Espíritu Santo ministró que era ella. En ese momento yo llego a la iglesia rápidamente. Tuve la conversación con los pastores, me puse a orar. Yo vi que fior llegó, pero fior llegó tarde. Pero fior tenía algo y era que a ella le gustaba sentarse como en la parte casi de atrás, pero siempre ella me miraba y sonreía mucho. Pero este día yo no vi a fior que estaba sonriendo demasiado. De hecho vi a fior demasiado seria para serles honestos. Pero no le tomé como mucha cuenta eso. Cuando me paré y empecé a desglosar el mensaje, después de desglosar el mensaje, me puse a ministrar. Y en la ministración, públicamente, por primera vez, dije, en esta iglesia hay una bruja. Cuando dije eso, desde el micrófono, yo abrí los ojos y la cara de fior estaba pálida, con los ojos asustados. Como si habías encendido la luz y habías encontrado a alguien haciendo algo que no debía hacer, básicamente. Y de un momento el Espíritu Santo comienza a ministrar y dijo, aquí hay una persona que tiene un altar erguido a Baal y un altar erguido a Dios. Y Dios no quiere altales, compartirlos con los de Baal. Y ahí fior comienza a asustarse un poco más. Y de hecho el Espíritu Santo comenzó a darme detalles de la persona. Pero no detalles solamente físicos, sino de la vida de esta persona. Así que cierrando los ojos empezó a decir, esta persona tiene un hijo y este hijo fue expulsado de la iglesia. Y esto y esto y esto y esto y esto y lo otro y chalala. Y comenzó a dar detalles tan específicos que todas las personas en la iglesia voltearon la cara y ya sabían quién era. Cuando esto se dijo, vaya la redundancia, la iglesia no estaba llena ese día. La mayoría de personas que estaban en la iglesia eran hermanos de mucho tiempo, eran ancianos de la iglesia. Y quiero recalcar esto, no fui yo, Esther Barranco, en un arrebato de querer lucir. No, fue el mismo Espíritu Santo que me dijo que lo dijera públicamente. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque existen administraciones que el Espíritu Santo te va a hacer que tú la digas en privado para no causarle un daño a esta persona. Pero el Espíritu Santo quería hacerlo ya público. ¿Por qué? Número uno, habían personas maduras en la iglesia ese día. Número dos, esta persona estaba haciendo esto por mucho tiempo y era hora de que públicamente se dijera quién es la que estaba causando todos estos estragos. Así que veo que Fior se para del asiento seriamente y se va. Ahora, yo no conocía mucho de la vida de Fior. No sabía cuántos hijos tenía ni qué hacía fuera de la iglesia. Lo poco que conocía a Fior era por el entorno en el cual yo me movía adentro de la iglesia. Lo único que yo sabía era una señorita anciana, una señora anciana y esto y lo otro. Pero yo no sabía que ella hacía fuera de su casa. Así que cuando terminé la administración, oré y me fui. Después de eso, los pastores me vuelven a llamar y me dicen, nos gustaría bastante que ustedes vinieran a compartir un momentito con nosotros en nuestra casa. Cuando voy a la casa de los pastores, resulta que los pastores me comentan y me dicen, después del momento que el Espíritu Santo pues habló, nosotros decidimos ir a la casa de Fior. Y cuando fuimos a la casa de Fior a hacerle una visita, nos habíamos dado cuenta que hay una habitación de su casa que ella no permite entrar a nadie. A nadie permite que entre en esa habitación. Y cuando nosotros empezamos a hablar con ella, a decirle que necesitábamos entrar a esa habitación y ella accedió y no dio permiso, a ella se le cayó la cara de vergüenza cuando abrimos la puerta de esa habitación y encontramos un altar de brujería erguido y ella cayó de rodillas llorando, diciendo que hacía muchísimo tiempo ella estaba practicando brujería, pero que ella lo hacía como magia blanca donde le daba brebajes a las personas, hacía limpias y leía cartas y cositas así. Y resulta que todo este tiempo, la comida que ella estaba donando a la iglesia y haciendo que los hermanos comieran, pues tenía de esta clase de brebaje. Por eso yo siempre le digo a ustedes, cuando ustedes coman, en cualquier lugar que ustedes vayan a comer, en cualquier restaurante, en cualquier casa, oren por la comida. Ustedes no saben cuáles fueron las intenciones de esa persona, si le echó alguna otra cosa, pero dice la palabra del Señor que aunque nosotros comiéramos, viviéramos cosas moltíferas, nada nos haría daño. Por eso siempre oren cuando ustedes van a comer. Así que actualmente desconozco qué ha pasado con la hermana, con la hermana Fior. Recientemente tuve una conversación con el pastor, pero no me hizo ningún tipo de mención a ella. Lo único que sí me dijo es que expulsaron a un familiar de ella, de la iglesia, porque en combinación con ella, este familiar estaba dividiendo la iglesia de poquito a poquito y estaba sacando a todos los hermanos de la iglesia. Literalmente el propósito principal de ella era destruir, cerrar y acabar con la iglesia de estos pastores. Y gracias a Dios, Dios expuso este complot. Y bueno señores, eso ha sido el video por el día de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que te deje saber cuándo estoy haciendo videos y coméntame en la parte de abajo si algo parecido te ha sucedido. Estoy muy interesada en leer todos tus comentarios y también por qué no escuchar tus puntos de vistas. Así que gracias también a todos ustedes que son miembros activos de este canal, en el channel membership, en serio gracias por sus donaciones y por todas sus oraciones. Dios le bendiga y eso va a ser hasta la próxima.